Vamos a recuperar el positivismo y las buenas energías en nuestras vidas a través de la siguiente reflexión bíblica. En la vida, todos experimentamos momentos difíciles que pueden nublar nuestro positivismo y hacernos sentir desanimados. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una fuente inagotable de sabiduría y aliento para recuperar la esperanza y la confianza en nosotros mismos. A través de sus versículos, podemos encontrar la motivación necesaria para superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. En Filipenses 4, 13, dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta poderosa afirmación nos recuerda que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier desafío. No importa cuán grande sea el obstáculo, Nuestra fe en Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. En Josué capítulo 1, versículo 9 Este versículo nos recuerda que Dios siempre está presente a nuestro lado, brindándonos su apoyo y protección. Su presencia nos da la confianza para enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. En Romanos 8, 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta cita nos recuerda que incluso en los momentos difíciles, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Su amor infinito nos asegura que todas las experiencias, tanto positivas como negativas, nos ayudan a crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. En Proverbios 3, versículos 5 al 6, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos La confianza en Dios es fundamental para mantener una actitud positiva. Cuando depositamos nuestra fe en Él, nos libera del peso de la incertidumbre y nos permite avanzar con seguridad hacia nuestros objetivos. Aquí hay algunos ejemplos bíblicos. Noé A pesar de las dificultades y la burla de la gente, Noé mantuvo su fe en Dios. Y construyó el arca, salvando a su familia y a la humanidad del diluvio. David Siendo un joven pastor, David enfrentó con valentía al gigante Goliat, confiando en la fuerza de Dios y no en su propia fuerza. Daniel En el foso de los leones, Daniel mantuvo su fe y Dios lo protegió milagrosamente. La Biblia es una fuente inagotable de inspiración y motivación para recuperar el positivismo y la confianza en nosotros mismos. Al meditar en sus versículos y reflexionar sobre los ejemplos de fe de sus personajes, podemos encontrar la fuerza y la esperanza necesarias para superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Recuerda que Dios siempre está contigo, brindándote su apoyo y protección. Confía en Él y mantén una actitud positiva. Para que mantengas una actitud positiva, tus energías elevadas y una gran confianza, debes buscar a Dios. Darle gracias por todo lo que tienes y por todo lo que te pasa. Debes hablar con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo cuando le cuentas tus problemas, haz inquietudes y tus cosas buenas. Por eso es necesario que leas la Biblia diariamente y medita en sus versículos. Memoriza citas inspiradoras que te motiven. Rodéate de personas positivas que te apoyen. Practica la gratitud por las cosas buenas en tu vida. Ayuda a otros y haz buenas obras. Recuerda, tú eres capaz de lograr grandes cosas con la ayuda de Dios. Mantén una actitud positiva y nunca te rindas en tus sueños. Acompáñame a realizar la siguiente oración. Padre celestial, vengo a ti en este momento buscando tu luz y tu guía. He estado pasando por momentos difíciles que han nublado mi positivismo y me han hecho sentir desanimado. Te pido que me llenes de tu paz y tu amor. Ayúdame a recordar que tú estás siempre conmigo, brindándome tu apoyo y protección. Dame la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Ayúdame a tener confianza en mí mismo y en tu plan perfecto para mi vida. Abre mi corazón a tu sabiduría y enséñame a vivir con una actitud positiva. Ayúdame a ver las oportunidades en cada dificultad y a encontrar la belleza en cada momento. Te pido que me inspires a seguir adelante con mis sueños y metas. Dame la fuerza para no rendirme y para perseverar en los momentos difíciles. Gracias por tu infinito amor y por tu constante presencia en mi vida. Sé que con tu ayuda puedo lograr cualquier cosa que me proponga. En el nombre de Jesús. Amén.